Más de 25 mil alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca regresaron a clases después de la toma ilegal de su edad universitaria, que realizaron por más de una semana integrantes de una fracción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca. El sábado pasado, los manifestantes retiraron las banderas rojinegras y los módulos que mantenían en los accesos principales de la universidad. La Administración Central de la Universidad Huapo llegó a un acuerdo con esta fracción del Estabú para el tema de las jubilaciones de sus agremiados. Este lunes reanudaron labores más de 25 mil estudiantes, al igual que en las diferentes oficinas administrativas, en las facultades, escuelas y preparatorias. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.